¡Suscríbete al canal! 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 De las portadas Englehart es anterior a Barn Si wey, es lo que estoy diciendo Aquí estoy viendo las portadas Y ninguna es de Barn Mira, este es el número donde entra Barn Este Si recuerdo bien, esta es la primera Si, aquí está With Friends Like This, que es el número Que chingados Ahí está, ya mete Los Great Lake Avengers Es esta, la portada es esta Esta es la portada Donde entra Barn Y eso es muy anterior a lo que yo estoy diciendo No, esto es después La de la bruja escarlata Por eso, es antes wey No, 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 es anterior La conclusión La conclusión de los hijos De la bruja, curiosamente Que debe estar en el número 12 No, no, es en Fantastic Four Con Barn Cuando Agatha Está en el enfrentamiento En el infierno Y desvanece Y es cuando Franklin Absorbe Después nos enteramos Que absorbe Parte de los fragmentos Este Del alma De Pandemonium Pero esta es la que dices tú Ya vi Esta es la portada Que dices tú No, es otra Bueno, o sea Si es parte de esa serie Pero se ve Previo a esto La Scarlet Witch Si, esa es la conclusión Ya Esa es la conclusión Y si está dibujada Está en Avengers Número 52 Ahí sí Tienes toda la razón Que es donde está entrando Barn Porque ya no No, Barn ya había entrado Aquí es donde ya estaba El cambio de título Que en lugar de The West Coast Avengers Avengers West Coast Por eso Pero este no es el primero De Barn, eh No Ojo No, no, no O sea, si es el primero De cuando cambia el nombre De hecho, esta es la última saga El último arco de Barn El último arco de Barn ¿Ya se murió? Después de este Después de Esta es la portada que dices, carnaleta Esta Sí, que es la que ya estábamos viendo Es la que estábamos viendo Sí, eso está Exactamente Pero después de este arco Barn se sale Porque de hecho aquí estaba Esto es de Barn todavía Lo de la bruja Esto es lo último Por eso Pero es parte del arco Es cuando la bruja se vuelve loca Porque la division Es como el primer número De esa serie en particular La conclusión es la que está Es el arco Es correcto Después viene un arte Medio pitero Y una saga medio pitero Ya pinche Muy pitero Que se va al caño De todos modos El arte de Milgrom A mí en lo particular Nunca me gustó Oye, espérame Tengo una duda Mira, posterior viene Immortus Esto todavía es de Barn Ah, esa portada está chida Eso es de Barn Y es posterior a lo de la bruja El 61 Es... Sí Ya no lo dibujaba él Me parece ¿Pero lo sigue escribiendo? Creo que sí Creo que sí Yo vamos a buscar John Byrne West Coast Avenger Front ¿No? Avengers West Coast Es que no... Es como tenemos el programa Más de hueva Todos buscando en internet La información que no saben Ahora son amiguitos Necesitamos su apoyo en Patreon Sí, para que consigamos unas tabletas Que podamos ver Y no tengamos que hacer acercamientos Ya no damos para eso Ya estamos viejitos Ah Y con eso nos vamos A menos que haya algo No Déjame ver Nada más quiero ver el run De qué número De dónde a dónde va el run De... Bueno, si quieres continuar con lo de Kang En lo que... No, no, pero bueno Lo de Kang Sí, porque de ahí salió todo Exacto El chiste de todo esto Es como dices Este... El joven impetuoso e idealista Que es lo que... De Heimberg En Avengers... Eh... Young Avengers Perdón, rápido Es... John Byrne está del número 42 Ajá Al 57 Entonces ya no es Y lo de Immortus Ya no es de él Ya no es de él Exactamente Es Amigrón con este género Engelhart Ah, perdón Sí Engelhart Que era el que lanzó las series Si recuerdo bien Sí, sí, sí Que... Y el dibujo está muy pinche Porque parece como... Magicuento Sí Que está el piso Y los personajes están acá volando Caminando Es correcto Está muy pinche el dibujo Honestamente Ahora Después de eso viene Kang Que es la versión De el joven Que va a conquistar todo El 20añero, güey El que todas El que puede todo Yo creo que entre 18 y 24 Más o menos Es este... El Iron Lab Después de los 24 O 25 Te comes el mundo Según yo es como De los 14 a los 18 El Iron Lab, eh Completamente adolescente Sí El Iron Lab es Cobertazo Malplano El chiste es que no hemos visto Hasta cuando deja de existir Iron Lab De hecho eso es una especie de inserto de continuidad Lo hace el mismo Heisenberg Heidenberg No, Heimberg Salud Heimberg Heimberg Ajá Este... Después de eso La personalidad de Kang Se extiende del conquistador Hasta el boring O sea, si me entiendes Es un cuate que tiene Conquista todo No, conquista todo Hasta que se aburre De su existencia Y entiende que la conquista No es todo Eso es Kang Pero eso no es el punto Que estamos tratando Ramatut Pondría siendo un punto intermedio O sea... Entre el rey y el mortos Exactamente Que es cuando empieza a meditar Y ya es el rey Que tiene todo pacificado Todo dominado O sea, los 30 No, yo creo que más Un 40 Ramatut En teoría Debería ser así como Cuarentón ¿Verdad? Sí Pero el problema No Si te vas muy al Egipto No hubiera podido vivir Más de 40 Inmortus ya es como el 50 Porque ya sale así de Es correcto No den lacta A ver el cuincle Ya lo tengo controlado No, a ver Aprende a limpiar la cola Y después viene Si me recalas Yo estimo lo mismo Yo hago la analogía Con Conan Con King Conan Que es cuando sienta cabeza King Kongan King Kongan Sí Y realmente vendría a ser Un Ramatut En esa época Es decir Ya me cansé Sigo batallando Pero lo necesario Ramatut Sí puedo Sí les voy a enseñar Cómo Pero Ramatut Se sale de la trinidad De esa explicación Realmente Ese es un inserto Medio a huevo Pero es el origen Realmente de todo Es como las Locas Aventuras En Las Vegas Pero nuevamente Ese no es el punto Que estábamos hablando ¿De qué? O sea, qué bonita Explicación temporal Nos dice Lo que yo estoy diciendo Es que Originalmente Se decía Que Ramatut Que Ramatut Victor Von Doom Iron Lad Todavía no figuraba ahí Era Ramatut Victor Von Doom O Doctor Doom Kang E Inmortus Eran la misma persona En este run Que por eso empezamos A buscar a John Barney Y todo eso Que ya vimos Que no escribe Inmortus Esteban No Pero Él está antes Él pone la semilla Porque era su plot Y Inmortus Manipula El pandemonio Exactamente Es esto de rollo Como si no pudiera Solita la vieja Pero bueno Ese es como Peonasmo Vieja Bruja Loca Son sinónimos Pero bueno La onda de esto Es que Exactamente Pero El punto De todo esto Es que Barney lo que Barney lo que si hace Y que lo aprende muy bien Haciendo con Claremont Son su plots Entonces Todo el run De la Vision Con el Scarlet Con el Scarlet Witch Nathaniel Richards Estoy leyendo Sale por primera vez Como tal Como Nathaniel En el número 272 De Fantastic Four Estamos hablando del 84 Creado por John Byrne No ahorita la busco Pero eso es La presentación Antes de que fuera El Master of War Y Raman Raman Como tal Sale mucho antes Sale en los 60's Pues si Es el run original De Lee Kirby Que de hecho Es la única historia De los cómics Que adaptan En la caricatura De Hanna Barbera Donde se va Ben al pasado Y está Raman Raman Acuérdate que era Un hojadra Ben en ese momento Si, si, si Era el güey resentido Con la vida Y lo que quería Era viajar en el tiempo Porque había unos jeroglíficos Que decían Que se veía la cara de Ben Un rayo Un meteorito Que Ben recuperaba Su forma humana Y vivía feliz por siempre Es el antecedente Más o menos De cuando te explican Que un día al año Se vuelve a transformar En Ben Grimm ¿Te acuerdas? Es algo similar No, no es el antecedente Porque aquí era Un meteorito Con rayos cósmicos Es correcto Pero digamos Es la idea Que puede volver a retomar En algún momento O cualquier fuero Que cuando dibujaba George Pérez Exactamente Y anillos Anillos de roca La mole Préstame atención Si como no Pero la cosa es Que si pero no O sea es de que Ay Ben se puede volver A convertir en humano Si Pero bajo circunstancias Muy especiales La primera es Con esa de meteorito La segunda es Con un suero Que le ayuda A tener el tipo de poderes Como el resto De los Fantastic Four Que son switchable O sea que es On and off Pero psicológicamente Lo afecta Y ese lo dibuja George Pérez Es la primera vez Que empieza a dibujarlo George Pérez Que de hecho termina Con una pelea Entre Hulk Y The Thing Y que No se podía convertir Ben Grimm No podía convertirse Tan rápidamente En The Thing Y se ve Para salvar a Alicia Se tiene que convertir En Ben Grimm Y volver a regresar A hacer The Thing Y en el Inter Le pone un chingadazo Que lo agarra Como la mitad De la transformación Y lo deja tumbado Como tres números Una madre sin lo que se recupera Pero el suero Por la adrenalina Y los efectos De no se que tanto rollo El wey pierde Pierde el efecto del suero O sea el wey Vuelve a ser normal Luego la siguiente es Y de hecho Una previa Es cuando es En A Blind Mind ¿Qué? En A Blind Mind Will Eat Them Que es cuando Pierden todos sus poderes Y que Daredevil Los lleva A la Torre Baxter Y que le pone Así como que El cinturón raro A Johnny Para que en lugar De fuego Es electricidad Y un campo De fuerza Mafufo Azul Es el primer Exoesqueleto De Ben Grimm Pero Es el que usa Luego Sharon Ventura ¿No? Exactamente Que es el que termina En el Fantastic Four De Alfred Ah sí Y donde sale Que es al revés Que son tres mujeres Y un hombre Sí con Ant-Man El único hombre Es Ant-Man Medusa Sharon Stone Y no me acuerdo Que otra monita Pero son cuatro Porque son Fantastic Four Que nunca han sido cuatro Pero Mientras los Rebell Estaban en el espacio Exactamente Entonces ¿Qué es lo que pasa? Ahí Te ponen Nathaniel Richards Empieza siendo Es una creación Del 86 Y ya después Hacen el Redcon Aquel era Ramatut No es directamente Son cosas A mí no me encanta Ya la amalgama De todas las personalidades Porque se nos está olvidando El Scarlet Centurion Que también es él ¿Es uno de Scott Summers? No Era Eric el Red ¿No? Eric el Red Ajá Pero como tal Y el otro También salió una variante Que es Kid Immortus Ajá Exactamente Inclusive Lo más curioso De Immortus Es que llega a aburrirse Él mismo A pesar de tener tanto tiempo Él mismo ya está A disgusto Como tal Y la única explicación Ahí que yo podría dar Sería su propia reinvención En estas otras personalidades Más jóvenes O algo así En las que pudiera hacer Una línea alterna Es lo único Que se me está ocurriendo Que pudiera embonar todo Que curiosamente Y ahora si terminamos Es cuando Él busca hacerse el baño De no solo De los milenios Que tuvo Se pelea No, no Los tres arcas de la antropia Fue mucho después ¿No? No, por ahí O son precisamente Los que dicen No te salgas del huacal Y te tienes que controlar Con esto Acuérdense que nada más Me escucha a mí Entonces No, pero sí Es así El arco Lo que estás mencionando De los tres arcas Y que no aguanta Que es el huevo temporal Y no sé qué tanto rollo Es ese mismo arco Que es donde agarra Y dice Sorpresa Pero lejos Le estiumbe el changarro Y ahora yo soy el amo Absoluto del tiempo Exactamente Y estoy en el limbo Y soy el amo del limbo Era el limbo en ese momento Después ya el limbo Se lo dan A Dark Child Como tal Y él ya tiene Como el Tempus 0 Y después lo complica Veinte mil veces más ¿Comics? No, en Citizen Kang Porque en Citizen Kang Es donde sale Son una serie de cuatro animales Malísimos Con el dibujo más pinche Que van a ver en su vida No hay uno Ni las portadas son bonitas Ni las portadas son bonitas Están medio pinches Todas están pinches Y lo que les digo Captain America está Porque era cuando estaba Ron Friends dibujándote Ah, es cuando Hagamos historias En base anuales Exactamente Es este No, es que salieron muy bien Las dos primeros intentos Eso lo vimos en Shuttershot Atlantis Attacks Es la única No, pero de esa serie Pero realmente son Todas las primeras Después se hace un evento Que dura cinco o seis años Eso de los anuales Y va decayendo tan feo Es paralelo Salieron al mismo tiempo Shuttershot Y si te se encanta Porque son la misma estructura De anuales Y de portadas Ese Te acuerdas que hacíamos Un evento En la revista Que era narrar Todos los anuales No era un evento Era un artículo Un artículo Exactamente El evento era que saliera La revista Exactamente Pero también Tú hacías los de DC Te acuerdas El de Millennium Y todo esto Que fue de esa moda Realmente De los anuales Y los grandes eventos Hasta la fecha No se ha perdido mucho O sea ya los anuales Vuelven a ser anuales Recuerden que nos descontinuaron Como por cinco o seis años Después de DC O después del caso De los Elseworld Que si fue exitoso Después se quemó como todo Y se suspendieron todo Y ya vámonos a grabar El programa Este fue el cuarto bloque Que aparece antes Que los otros tres bloques Y a estos lo van a entender Porque la derivación Que tuvimos de Fantastic Four Que fue mucho De que está muy bien ahorita El arco Que está actualmente ¿No? Canalito A eso iba Toda esta derivación Que ustedes tienen el plus Extra Y les adelanto Mi recomendación Que van a ver Que tiene que ver Con un doctor Que tienen que visitar Adiós Adiós